Música Estamos ubicados ahora mismo Aquí en Soraypampa, punto de inicio De nuestra caminata hacia lo que es La Laguna Humantay Por ende nos encontramos con nuestros amigos De México Música Que calor que tengo Yo que levanto las manos Como yo El que quede un vino en cartón El que quede un vino en cartón Música ¡Viva Chorra! ¡Viva Chorra! ¡Oh, eh, oh! Que calor que tengo Yo que levanto las manos Como yo El que quede un vino en cartón El que quede un vino en cartón Y las manos arriba Haciendo palmas Palmas Y ni hey, 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 hey Música Y la Judith también va a comer su coca Como los orillas Uh, 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 uh Ya estamos ahí Realizando nuestra caminata Hacia la famosa Laguna Humantay De los cuales El paisaje y todo ello está increíble Pero en esta oportunidad Vamos a pedirle la opinión Respecto a esta caminata Que se está realizando A nuestra amiga Tere Perdón, Norma Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar en estos lugares Encantada Ha sido una gran experiencia Todo un reto para mí Pero todo vale la pena La verdad está hermosísimo Los invito a que vengan aquí A la Laguna de Humantay Humantay Exacto Música Música Ahí pues, logramos llegar a la laguna Humantai Música 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 están para ser los cuatro a hacer algo grande de verdad y así va a ser compártenos son experiencias que a muchas personas trascienden pero desde el fondo del corazón Antier tomándonos una cerveza en el cuarto de aquí David y yo nos abrimos y empezamos a ver ciertas similitudes con David en cuanto a a nuestra familia a ciertas carencias que a lo mejor pasamos de niños y el hecho de de llegar en este punto tan tan lejos tan alto nos dio una torre por completo nosotros trascendemos así es como tocamos los corazones así es como las montañas nos dan las energías y pues todos ustedes amigos están invitados a que puedan conocer nuestras montañas y así también dejar todo lo malo todas las cosas en este lugar te quiero ir acá un abrazo no te quiero ir acá amigos míos aquí estamos con la familia de México de los cuales nos van a deleitarnos una canción que dice cielito lindo de Perú de México para el mundo listo una dos tres ay 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 canta y no llores porque cantando se alegra se alegra cielito lindo los corazones de la sierra morena cielito lindo viene bajando un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando venga ay 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 canta y no llores porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones viva México viva México viva México viva 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 cumpleaños feliz viva viva compartir este cumpleaños con ustedes han sido más que compañeros de viaje una familia. Muchas gracias.